Ella además tuvo una de sus participaciones en el programa Yos y Canto que transmite benedición. Así que quiero que le demos un fuerte aplauso a Timones Mendoza. Mujeros diferentes, tan fácil no siento como nunca voy. Tengo igual lo que siento, tan fácil de mirar la canción, se me pierden en tu corazón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.